Hambre de quedada, hambre de saltar Hambre de autotune, hambre de guitar Hambre de verse, jamón de aflama Hambre de locales, hambre de gritar Hambre de Fuegote, hambre de live Hambre de sinte, hambre de petar Hambre de solos, hambre de unplug Hambre de dab, hambre de mechear Hambre de power, hambre de fliparlo Hambre de vicios, hambre de rimar Hambre de artisteo, de perreo, de palmeo Antineo, de papeo, hambre de gozar ¿existe la noche perfecta? existe. Dominos Live Music Hambre de concierto